Los méritos se reconocen. El profesor de la provincia de Patás, Rodolfo Mendoza, participó en un concurso promovido por el Ministerio de Educación sobre Programas Educativos. Su iniciativa trata de enseñar las matemáticas a través del juego del ajedrez. Los resultados en la comunidad donde educa son muchos. En cada movimiento que yo estoy dando, voy a llegar a una operación, dependiendo de que si yo quiera trabajar los sumas, restas, operaciones combinadas, ecuaciones, potencias o formulación de problemas, entre otros. ¿Y los resultados cómo observó usted? Estamos viendo, estamos viendo con nuestros alumnos que hay unos buenos resultados. El proyecto hasta el momento viene siendo aplicado en 2.000 alumnos de 120 colegios de la región. Mendoza asegura que aunque su trabajo es innovador, existe un porcentaje de alumnos que se resiste al método. Por ello afirmó que es necesario seguir creando formas para que los alumnos sigan aprendiendo. Bien, hay rechazo de algunos mis alumnitos, pero es mínimo. ¿Ahora se está aplicando este tipo de actividad en 2.000 alumnos? Cerca de 2.000 alumnos, sí. Y eso queremos no solamente que siga ahí con los 2.000 alumnos, sino que se... ...espanda, tanto en la provincia donde yo trabajo, de igual manera en la región. El trabajo del profesor se ubicó entre los primeros lugares del concurso del ministerio. Mendoza espera que si siguen los buenos resultados, su trabajo sea considerado para aplicarse en otras regiones. El Consejo Regional homenajeó al docente en la sesión de consejo.